He perdido los zapatos, corriendo por un pasillo a medianoche He llegado hasta una plaza con seis puertas y no supe decidir Una es la que me abandona, otra siempre me retoma Otras dos contradicciones y una quinta por abrir Y la última es un circo, nada está domesticado Mi carácter cruza un lado y en el otro el porvenir Dejé correr la vida mientras bajaba los brazos Al amor envuelto en lazos que tal vez hería por mí Quise moverme, puse el alcohol de quemar Y fue la sombra que siempre camina detrás Miedo a no verme, miedo a verme de más No debo confesar que el tiempo al pasar a duele El prejuicio es el reclamo de las pobres marionetas Yo te quito la etiqueta, tú me enseñas lo demás Y creí tocar diana, pero no me convencían Me dejaban carcajadas con alijos de champa Vomita en los callejones que tampoco seducían Y me fui de las cabezas que aún se tienen que soldar Quise moverme, puse el alcohol de quemar Y fue la sombra que siempre camina detrás Miedo a no verme, miedo a verme de más Miedo a no verme, miedo a verme de más No debo confesar que el tiempo al pasado Él quise moverme, puse el alcohol de quemar Miedo a no verme, miedo a verme de más Miedo a verme de más No debo confesar que el tiempo al pasar a duele Soy de las que el día de antes siempre estudia para notar Y aunque a veces me derrota, no estar a la altura Toda Oh 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 Gracias por ver el video.